Y aquí le va este temita hoy Para toda la provincia del Maipo Un saludito Para Luquimay Cruzago Y somos Halcones De la Cumbia El WK Producciones Del sur vengo yo Con muchos consejos Pues yo caminé Para cumplir mi sueño Pasaron los años Dormé a mi familia Por sus buenos consejos Les vengo a agradecer Bendito son los días Bendita es la familia Bendito es lo que tengo Por escucharlo fiel Bendito son los días Bendita es la familia Bendito es lo que tengo Por escucharlo fiel Bendito es lo que tengo 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 jamás podían faltar, son nuestros abuelos y nuestra gran familia. Benditos son los días, bendita es la familia, benditos los que tengo por escucharlos bien. Benditos son los días, bendita es la familia, benditos los que tengo por escucharlos bien. Benditos son los días, cuando estás con ellos, mi madre, padre, hermanos, hijos, sobrino y nieto. También a mis amigos, ni jamás podían faltar, son nuestros abuelos y nuestra gran familia. Benditos son los días, bendita es la familia, bendito es lo que tengo por escucharlos bien. Benditos son los días, bendita es la familia, bendito es lo que tengo por escucharlos bien. Y somos halcones de la cumbia. El doble de ella, producciones. El doble de ella, producciones.